Chicos, ¿qué pasaría si mezclamos gelatina con chocolate y probamos a ver qué sabe? Hola chicos, aquí Timón con ustedes y aquí en mi mesa tengo unas gelatinas muy pero muy cool. Hace poco las obtuve y es una mezcla entre gelatina líquida y gelatina transparente común y corriente. El empaque en el que viene es esta manzanita, ¡qué interesante! Aquí tengo varios colores, no solamente voy a bromear con ellos, sino mucho peor. A mi canal le hace falta una nueva temática. Sé que todos quieren ver videos divertidos e interesantes y me esfuerzo con lo que tengo, pero aún así hace falta más ideas. En fin, he pensado un nuevo tipo de videos donde mezclaré gelatina con distintas comidas y quizás las pruebe todas. Por supuesto, no sé si esto sea posible, pero haré todo lo que pueda. ¿Quién sabe de qué están hechas estas gelatinas? Son gelatinas de juguetes para niños. En este video voy a mezclar gelatina con chocolate. Espero que no se ponga muy asqueroso. Lo normal es chocolate con almendras o con avellanas, en cambio yo comeré chocolate con gelatina. Si les gustaría ver más videos como este, les invito a dejarnos un like por aquí abajo. El chocolate lo he derretido en este envase, ya que lo necesitamos más líquido y caliente para que se mezcle mejor con la gelatina. Vean qué sabroso se ve esto, huele divino. ¿Pueden ya sentir el sabor del chocolate? Me pregunto cuándo las cámaras podrán transmitir olores. Procederé a colocar una gelatina y ver cómo se mezcla. La gelatina se mezcla perfectamente. Vean la pasta que hemos hecho. Es un mojo de gelatina y chocolate. He agregado 4 porciones de gelatina para mantener las proporciones. 50% chocolate y 50% gelatina. La mezcla ha quedado un tanto espesa. Esta cantidad de gelatina es suficiente. Quiero tocar esto con mis propias manos. Oh sí, se siente bastante interesante. Se siente mucho más como una gelatina que como un chocolate. Ahora introduciremos nuestro postre en la nevera para que se enfríe por un par de horas. Bueno, vean qué bien ha quedado esto. El chocolate no se ha solidificado. Está bastante gelatinoso, como líquido. Voy a tomarlo con las manos. Chicos, esto es gelatina. Es gelatina de chocolate. Sé que no es muy flexible, pero se siente bastante como una gelatina. Se pega a los dedos. Si les soy sincero, pensé que quedaría peor. Bueno, es hora de probarlo. Honestamente, tengo mis dudas sobre querer probarlo. No sé, tengo un poco de miedo. Chicos, esto es todo en nombre del nuevo contenido en mis videos. Así que un like de su parte no estaría mal. Bueno, ahora sí. ¡Dios! ¡Sabe a caca! Aunque ¿quién sabe a qué sabrá la caca? Un segundo, creo que iría a lavarme la boca y después les contaré más. Chicos, recuerden que esto no deben repetirlo en casa. No se lleven nada a la boca. En especial gelatina de goma. Mejor coman simplemente chocolate y jueguen con la gelatina por separado. El chocolate se siente a la mitad. La gelatina es muy, pero muy repugnante. Su sabor es horrible. Sabe como goma o a medicamento. Realmente no se los puedo explicar. Solo puedo decir que no sabe nada bien. Para concluir, estoy satisfecho de haber podido mezclar bien el chocolate con la gelatina. Aunque viéndolo bien, es idéntico a la caca. Si están comiendo, les deseo buen apetito. Espero que les haya gustado nuestro nuevo video. No se vayan sin antes dejarnos un like, suscribirse y compartir. Nos vemos pronto en este mismo lugar. Chao, chao. Chau.